Cuando los ojos abrieran, con 16 primaveras, yo ya en el fondo sabía que no estudiaría carreras ni carreras las que me daban para amarrarme las botas, antes que mi mamá preguntara que cuando me daban las notas, luego iba a mirar al demómetro cero de mis sentimientos, la mochila, esa llama de puntes y libros, maldita la gana, voy tan solo pa' ver si esa niña me quiere como yo las quiero. A clase de inglés fui solamente pa' decirle you're my love, a religión no fui con ella, entiéndanme, y de arte me llevan por culpa del amor. Clases otra vez y ni Aristóteles decía la verdad, que la república no sé ni cuándo fue, y yo te quiero no es cintas mano mirar, solo prendía trompicones y de una manera extraña fueron los reyes de España una mancha de borbones. Y también aprendí que en esta sociedad era de tontos estudiar y malgastar la juventud, hasta que ya le dije tú, haz lo que quieras con tu tiempo. Cuando salgas de clase te espero en mi calle, que allí ya te sé, seguiré queriendo vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.